emprendedores en el mundo digital 647 hola hola qué tal nuevamente bienvenidos al podcast del programa de emprendedores en el mundo digital el podcast en que hablamos sobre el mundo del emprendimiento es apasionante marketing las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios señoras y señores de eso se trata este vídeo podcast que sacamos con toda la entrega todo el amor para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha en este diario vivir en todo caso hoy estamos un martes más martes 16 de marzo del 2021 espero que pues arranquen la semana con todos los ánimos con todos los éxitos ya estamos mediados de marzo del tercer mes caramba cómo pasa el tiempo no este 2021 en todo caso pues hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos personas que sintonizan y están presentes en medios digitales o sea que ahora es una nueva oportunidad de aprender de saber de las noticias en medios digitales porque la invitada que traemos del día de hoy pues nos va a mencionar ella de hecho es dueña de una de un medio de comunicación online y nos va a mencionar aquellos temas los retos toda la gestión que es pues llevar a cabo este medio de comunicación en todo caso pues y también invitarles a que visiten katia amán puntocom el netflix de los emprendedores porque estamos este con el tema de la academia para aquellas personas que quieran capacitarse de manera constante dentro de lo que es en emprendimiento redes sociales marketing digital en forma general así que pues nada entren a katia amán puntocom que está también actualizada y a la página y por supuesto todas aquellas empresas que quieran contratar y desarrollar servicios o estrategias de marketing digital personalizadas alineadas a esas necesidades propias de cada empresa pues nos pueden contratar dentro de la agencia en todo caso este hecha la cordial invitación ahora sí damos a paso a nuestra querida invitada nuestra querida dinaira castillo cómo estás mi querida dinaira qué gusto tenerte acá en el podcast muchísimas gracias que a ti un gustazo de verdad pues nada contenta feliz un poco nerviosa y eso que tengo experiencia no en medios pero son con todas las personas que me han entrevistado entonces tú no sabes cómo realmente cómo con qué te van a sorprender realmente me siento muy complacida muy honrada de tener esta oportunidad de compartir este espacio de informarle a toda la comunidad quienes te siguen en esta plataforma digital y quienes día a día se van alimentando de manera educativa a través de sus postas muy muy contenta de verdad muchísimas gracias y bueno sí decirte que el tema de los nervios a pesar de la de la experiencia a mí a mí también me pasa no que cuando te entrevistan es diferente a cuando tú entrevistas que te entrevistas completamente diferente entiendo pero bueno lo importante aquí y quiero que pues más bien de manera cómoda nos vayas compartiendo y antes de entrar en materia que era el tema que vamos a hablar de hoy que conlleva el gestionar un medio de comunicación online que es una nueva propuesta y a los medios tradicionales de alguna manera están quedando de lado pero antes de entrar en este apasionante mundo de las nuevas maneras de comunicación aprovechando la tecnología coméntanos quién es dinaira castillo y a qué te dedicas muchísimas gracias bueno soy comunicadora social licenciada en comunicación y tengo 15 años experiencia en el medio haciendo radio de televisión en justamente actualmente estoy trabajando para una marca de televisión digital también como presentadora este programa es energía total plus y bueno también estoy con mi propio negocio tengo mi propio medio de comunicación que se llama activa con radio es digital también encuentran en internet y a través de maitunes radio realmente 15 años de largo proceso educativo uno nunca deja de aprender todos los días aprendemos y vamos cosechando cosas positivas pero a la a la a la carrera maravilla y eso habla de la gran digamos interesa que tienes de aprender y de apasionada con lo que haces justamente desde la comunicación que es un reto realmente importante ahora y darse a conocer no entonces entremos en detalles mi querida dinaira sí que es importante estar en medios de comunicación ahora un line digámoslo así y que todas las tecnologías han flexibilizado que haya más actores emitiendo contenidos cómo podemos lograr que hacernos escuchar dura en entre tanto ruido de tanta gente que habla sí bueno muy buena tu pregunta mi querida casi déjame comentarte de que justo hablamos de una gestión de medios de comunicación cierto para poder llegar a ese nicho llegar a esa audiencia a esas personas que de pronto quieren saber y conocer más bien sea de tus servicios como comunicas como como medio de comunicación en el caso tuyo que lo está realizando a través de podcast imagino que tú y es lo ético haces primero una breve investigación verdad acerca del talento que vas a tener verdad hablas durante el transcurso de 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 ese artista o presentador como le quieras llamar o profesional y bueno comenzamos con el proceso de investigación pero mira lo importante que es esto la gestión realmente de comunicación va basada en una forma de hacer relaciones públicas que es lo más importante cuando hacemos un trabajo complementado adicionado a en función a lo que estás trabajando con todos los requisitos fundamentales que no queden a medias como quien dice pues lógicamente vamos a lograr una muy buena gestión esto parte desde la movilización interna y externa de todos de todo lo que es el despliegue del aparato comunicacional se puede decir así en esto ya llamamos lo que es producción postproducción movilización movilización todo locución el equipo técnico máster y bueno de verdad pues se basa en ello y cuando hacemos una investigación previa básicamente tenemos que lograr tenemos que lograr por supuesto a ver investigar todas las razones el motivo el por qué verdad porque sucedió dónde sucedió o todos esos puntos específicos de la investigación las preguntas frecuentes para poder llevar la información y hacer una mejor gestión de medio de comunicación a eso vamos mi querida que interesante mi querida dinair es decir hay un proceso digamos profesional desde la desde como tú dices arrancas desde la investigación entender bien el manejar de buena forma las relaciones públicas y gestionar todo el tema interno postproducción desplazamientos en fin es todo un trabajo no que a veces uno piensa no pues sólo es cuestión de pararse al frente de la cámara y hablar pero efectivamente lleva todo un trabajo detrás ahora comentamos un poquito para que la audiencia puede entender más en qué se enfoca tu proyecto de activar a ver mi la radio activa nace primero que nada en época de pandemia ya es un proyecto que ya lo tenía visualizado realmente desde que tenía 22 años actualmente tengo 30 hace 8 años atrás desde desde muy chica estoy en los medios profesionalmente en todos los aspectos he sido muy curiosa muy investigativa y siempre he querido como que evolucionar y crecer como persona y lógicamente como como profesional pero más allá de eso es tener mi propio medio de comunicación he sido partidaria de que no debo de quedarme con un básico quiero siempre estar creciendo y bueno nace nace la iniciativa de activa don radio realmente cuando tenía 10 22 añitos era una fm que quería y tuve todas las puertas abiertas de llevar la fm pero en momento el recurso económico pues me costó tú sabes uno joven chiquito y temas de costos por eso entiendo que tú te volcaste todo al tema online y bueno felicitaciones porque a raíz de la pandemia sacas un proyecto cuando mucha gente a veces se retrae o se comprime por miedo y todo entonces eso habla justamente de tu fuerza de voluntad y de salir y de crecer que en eso también nos involucra o sea me siento identificada también contigo por el hecho de estar siempre constantemente aprendiendo y buscando nuevos retos el tema de costos para para hacernos una idea cuánto se necesita para invertir en en una radio con frecuencia fm mira realmente con frecuencia fm aquí en ecuadora es costoso está sobre los 15 mil dólares realmente bueno para el que tiene el dinero no es nada pero para quienes estamos emprendiendo y estamos comenzando y eso que yo ya tengo 15 años haciendo radio y televisión mira que no es fácil para mí sacar 15 mil dólares y decir voy a invertir en una fm porque primero pues soy sola no tengo alguien que me que me diga bueno yo te voy a ayudar la radio por ejemplo activado en radio nace desde mi iniciativa y desde mis proyectos ambiciosos que tengo que sé que así como lo hemos mencionado en la gestión de medios de comunicación en la parte digital yo estoy más que asegura que esto va a seguir y no va a ser por un año por dos años por tres años no esto se va de largo en la era digital llegó llegó para quedarse y llegó para marcar totalmente la diferencia en los corazones de toda la gente entonces si hacemos una muy buena gestión de comunicación en los medios digitales es más los medios tradicionales quedan son las que van a pasar a otro al otro lado pero no tan pro sino más bien van a quedar atrás si no están a la vanguardia lógicamente de los medios digitales claro que sí ahora hablando en medios digitales y bueno sobre todo el tema la pregunta inicial era cómo yo me enfoco no sé que hay un trabajo y has contestado el tema de profesionalismo que lleva todo un trabajo pero ahora digamos en el tema en la temática en el editorial en qué enfoque cuál es el nicho de mercado al cual tú te enfocas en activarte en radio medio alto ya de por sí la audiencia que nos sigue es según la data que yo manejo a través de la plataforma de my tuner y a través de la plataforma de facebook porque ellos te dan esa accesibilidad de que tú puedas ver y apreciar a qué tipo de audiencia estás llegando a cuántas personas del género las edades estás llegando entonces me dice que estamos de me en en el rango medio 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 alto estamos de estamos en esa posición ahora para hacer una variedad de productos digamos en la parrilla de temas el la empresa como tal o tu proyecto aplica programación durante todo el día o hay ciertos horarios exacto nosotros manejamos de lunes a viernes con programación en vivo totalmente en vivo esta programación tiene carácter edu entretenimiento tenemos programas por ejemplo de entendimiento en horas de la mañana tenemos programas de sexología y vida sexual a mediodía tenemos programas informativos de deportivos musicales de entrevista y musical y bueno realmente tenemos una parrilla bastante extensa tenemos también lo que es un programa de carácter de opinión pública que bueno tú sabes que hay que dar esa apertura y antes que se me vaya uno de los programas que no puede pasar por alto que me fascina y me encanta es este promover toda la cultura nacional de aquí de ecuador tenemos ese programa de cultura de mitos de leyendas de dónde podemos ir que se celebra por ejemplo en el día de hoy en la ciudad de quito entonces hay ese programa cultural de la ciudad de quito de ecuador o sea entiendo es una programación muy variada para diferentes temas y diferentes digamos intereses no en lo cual eso hace que sea más enriquecedor y que la gente se conecte ahora en qué plataformas digitales estás saliendo tú nosotros estamos saliendo a través de mytunes radio estamos por una app que se descarga en play store y en app store si podemos escucharlo por allí colocan mytunes radio y van a aparecer una cartelera mejor dicho de radios a nivel nacional locales digitales entre ellas pues está activa con radio colocan el nombre activa con t al final sin e activa con radio y ahí ya lógicamente van a poder apreciarles un loguito rosadito y ya nada más que luego te parece atractivo porque es rosadito así como bien femenino y por facebook live que estamos que estamos transmitiendo en vivo como como radio tv por facebook live igual arroba activa con radio igual que maravilla y muchas gracias mi querida este dinero por comentarnos estos retos no ahora en qué diferencia digamos así para gente es porque hablamos de tema de costos de 15 mil dólares hablando de sacar una frecuencia digamos en los medios tradicionales cuánto es el promedio digámoslo así en inversión para lanzar esta esta plataforma digital mira que la plataforma digital te dije hace un momento que que es no es que sea costosa es súper accesible la plataforma digital realmente lo que tú tienes que tener es la creatividad el proyecto armado físico o mentalmente y sacarlo adelante no es el costo es mantenerte sabes porque puede yo puedo tener la radio ahorita pero si yo veo que no me genera rentabilidad económica en dos tres meses yo voy a desistir porque hay gente que lo hace así sabes desiste a mí a menos de la mitad del camino porque ve que es el negocio de la de las radios online de pronto no les está dando el dinero que pensaban que les iba a dar pero esto se trata de tener una muy buena parrilla de programación vivo una muy buena parrilla de programación musical que los invitados sean por supuesto buenos que tenga contenido que genere contenido para que así podamos generar esa afluencia económica que todos queremos y que es necesario como no ahora la inversión de la radio no es tan costosa yo diría que bueno debes de tener un computador desde tener tus parlantes debes de tener mínimo tres micrófonos para el que está comenzando de pronto inicia con uno yo comencé imagínate con el computador y el micrófono no tenía más nada y las pornéticas de 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 el altavoz del computador pero poco a poco mira he ido creciendo la la radio se ha ido fortaleciendo y bueno estamos marcando realmente la la presencia presencia en a nivel nacional e internacional sí señora de hecho esto esto se entiende claramente y lo hemos hablado mucho en el en el podcast que todos los emprendimientos o negocios online sea de cualquier tipo la brecha de pasar a de lo físico a lo online es realmente muy accesible no por eso comentaba desde el inicio esto ha aperturado la tecnología que muchos muchas entidades se lanzan ya sea en medios de comunicación o igual en otros tipos de emprendimiento lo cual es es un reto también o sea es un desafío pero es un reto también porque se presentan más competidores ahora cuál es el mecanismo digamos en el que tú monetizas este proyecto tienes este personas que ya pautan dentro de la radio sí por supuesto claro tú sabes que la radio todas las radios a nivel nacional e internacional excepto la del estado y sin embargo diría que también se se lucran verdad es a través de publicidad eso no es un tabú para nadie todos 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 medios de comunicación llámese radio televisión prensa escrita medios digitales tienen que lograrse a nivel a nivel de publicidad listo de menciones publicitarias tanto menciones en vivas como en vivo como menciones pregrabadas entonces que salen dentro de la rotativa del medio del de comunicación insisto todo va a depender del medio de comunicación hay costos que oscilan por ejemplo desde los 400 dólares hasta en dependiendo dependiendo del medio y las condiciones del medio sí hasta por ejemplo tres mil dólares cuatro mil dólares un espacio publicitario mensual ya es cuestión de negociación y de ver qué te conviene y qué no te conviene claro que sí ahora dentro de los retos que tú has enfrentado para la gestión y la difusión que medios de mercadeo has aplicado para que la red para que este proyecto llegue a más personas te voy a hacer muy honesta la verdad mira yo trabajo siete yo trabajo de lunes a lunes yo casi no descanso y mi fuerte ahora hoy por hoy son las mismas redes sociales yo estoy potencializando no sólo instagram que le estoy dando con fuerza facebook por supuesto la fanpage mi cuenta personal las cuentas personales de dinero castillo las cuentas en este caso de activado en radio la cuenta de los mismos chicos que hacen vida en la radio los invitados cuando vienen ellos dicen vamos a compartir entonces estamos haciendo una campaña masiva de lo que es lógicamente las transmisiones en vivo entonces no es algo que yo te va a decir no yo estoy pagando a facebook para que me promocione para mí sería súper fácil y lindo de comprar seguidores y tenerlos ahí a millón entiendes entonces que la gente entre y se sorprenda pero no es el deber ser yo pienso que uno si va a hacer un trabajo alto bien y si vas a crecer crece de manera orgánica si entonces nada mi mi manera es trabajar de manera orgánica que si salió una transmisión en vivo salió un programa perfecto y que bueno ese programa sea lógicamente promovido en los diferentes grupos que estamos en los en facebook y así sucesivamente es el compartir el dar like el que los invitados llegan y comparten también entonces vamos creando expansión expansión que no sólo ecuador tiene la oportunidad de ver por ejemplo los programas sino también gente del exterior y dicen guau que chévere que bacán ustedes son radio o son televisión entonces ahí crea uno como que un poquito también de expectativa porque realmente somos radio lo que pasa es que cuando uno es ambicioso uno dice vamos a lanzarlo también por televisión en facebook claro y en vídeo y claro que sí que bueno claramente entendido y claro es otro de los beneficios de estar en medios digitales que tienes un alcance internacional o sea esto no sólo te puede ver la gente de aquí ni de quito sino de cualquier parte pues que le guste el contenido mi querida dina ida muchísimas gracias por tu tiempo ya estamos llegando casi al límite más bien me gustaría que nos compartas este dónde te podemos encontrar los enlaces de tu proyecto y pues de redes sociales personales lo que nos quieras compartir claro que sí bueno para todos ustedes primero desearles que tengan una muy bonita día noche bueno todo este día maravilloso y que dios les siga bendiciendo con mucha cosa buena yo creo que siempre para mi mensaje antes de finalizar y dar las redes sociales creo que debemos obrar bien hacer el bien sin mirar a quién hagamos mucho mucho el amor y no malinterpreten la palabra hagamos mucho mucho el amor no que no nos cueste dar amor y que no nos cueste dar amor ser solidarios y bueno mi cariño mi respeto para con ustedes mis redes sociales arroba vinagra castillo son mis cuentas personales en todas partes facebook instagram twitter canal youtube tiktok me vas a encontrar en top my google my google business bueno me vas a encontrar en todas las plataformas digitales ahí puedes investigar un poquito más de mí la radio también está habilitada en todas las plataformas digitales en facebook en instagram en youtube y por supuesto en twitter así es que bueno a conectarse y a seguir a seguirme también a seguir la radio porque no y claro que sí de hecho invitamos y vamos a dejar en las notas del programa los enlaces que nos ha compartido mi querida dinaira y nuevamente felicitarte este que ese proyecto siga adelante que puedas compartir y crecer que esa crece esa comunidad crezca que es lo que producto de del fruto del trabajo y de la constancia que efectivamente así está y gracias por esos mensajes de optimismo de alegría de amor efectivamente de eso nos tenemos que llenar todos los días a veces ante tanta noticia negativa aquí estamos haciendo la diferencia compartiendo anécdotas de emprendimiento de negocios y sobre todo lo que más nos encanta de marketing digital mi querida dinaira nuevamente mil gracias y bendiciones y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en spotify en google podcast en ivox en itunes en el formato de vídeo en youtube por los directos que estamos también sacando de las sólo de las entrevistas en facebook así que también les invito a que sintonicen hoy en la tarde para quienes quieran ver de manera física dinaira pues va a estar ahí en nuestros directos en facebook y nada por estar ahí mil gracias por compartir el contenido que es valioso y que si saben de alguien que le interesa este contenido compártanlo es completamente gratuito difundan la palabra y nuevamente mil gracias un feliz martes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio en nuestro segmento de marketing y ventas se les quiere mucho un fuerte abrazo chao chao bye y y y y y y